... ...a las víctimas de violencia y respuestas efectivas contra los violentos. Implementación de los programas nacionales existentes con políticas activas por parte de los gobiernos provinciales y municipales. Comunicación de los medios que asuman el compromiso de promover contenidos con perspectiva de género donde las niñas y las mujeres no sean objetos de consumo ni de violencia. Discusiones en foros o mesas multisectoriales para implementar articulación en la implementación de políticas integrales contra la violencia. Intervención de equipos interdisciplinarios de atención en todas las provincias y sus municipios. Mayor presupuesto para políticas de género nacional y provincial. Efectivo y eficaz funcionamiento de los mecanismos de denuncia y acompañamiento a la víctima de violencia. Inmediato reconocimiento de la licencia por violencia de género en todos los ámbitos laborales, públicos y privados. Medidas jurídicas para proteger a las mujeres contra la violencia. Entre ellas, sanciones penales, recursos civiles e indemnizaciones. Instancias de tránsito para la atención y albergue de las mujeres que padecen violencia. Creación del Observatorio Provincial de la Violencia contra las Mujeres. Nos comprometemos a conocer, defender y hacer respetar los derechos humanos. Aprender a resolver pacíficamente los conflictos. Tomar como modelo las conductas respetuosas y solidarias. No imponer los deseos y la propia voluntad por la fuerza. Apoyar las acciones contra toda clase de violencia. Promover modelos educativos que promuevan la igualdad, la convivencia, las prácticas no discriminatorias. Propiciar espacios de escuchas y circulación de la palabra en todos los ámbitos sociales. Incluir en todas las agendas paritarias las discusiones relacionadas a la temática de género. Generar y sostener espacios sindicales de organización que pausen agendas a fin de visibilizar la problemática de la violencia de género. ¡Vivas nos queremos! ¡Ni una menos! Las mujeres son embarazadas de su tercer hijo. Las hay delgadas y gordas, morochas y pelirrojas, estudiosas y analfabetas, soñadoras y concretas. Con un techo y un lindo colchón o durmiendo en taperas, cartoneando o comprando en el shopping, militando o bailando reggaetón. A los 16 años las chicas suelen tener sueños, casarse con algún, alguna, ídolo, ídola. O con alguien del colegio. No casarse jamás. Viajar a Japón a dibujar cómics. Ir a Disney, tener la panza chata para usar bikini. Comprarse una moto, tener una beca de algo. Tener hijos, hijas, no tener nunca hijos. Vivir solas, irse de vacaciones sin sus madres, padres. A los 16 años las chicas suelen ser confiadas, sentir que el mundo es un lugar seguro. Les gusta conocer personas, suelen desear ser más libres. Siempre un poco más. No quieren ser controladas. Son superpoderosas y pueden llorar toda la noche por un comentario de Facebook. A los 16 años la vida es intensa. Bailar, comer, no comer. Tatuarse, perforarse, la música, el arte, la ropa, los cambios en el pelo. Reír, llorar, cortarse, pasear, dormir, no dormir nunca. Publicar fotos en Instagram. Los 100 grupos de WhatsApp. El celular como parte del cuerpo. Las paredes pintadas en la pieza. Beber más de la cuenta. Probar algunas sustancias. Netflix. El maldito colegio. Los adultos insoportables. Pensar en la vejez como algo que sucede luego de los 25 años. Odiar la vejez. Lucía Pérez tenía justo eso, 16 años. No sé de ella, no la conocí. Veo una foto donde sonríe. Tiene un piercing, el pelo enmarañado, rastas, chaleca, buzo. Es muy linda y sonríe con ganas. No hay miedo en la foto. Es un adolescente que cursa el último año del secundario. Hija de una familia trabajadora. Que vive en Mar del Plata. Las rastas. ¿Será porque escucha reggae? El piercing del labio. ¿Se lo habrá hecho algún amigo? ¿Le gustará lengua, historia o físico-química? Releo. Hablo de Lucía en presente. Y no lo está. El domingo 9 de octubre. El día que fusilaron al Che Guevara. El día que nació John Lennon. Fue drogada y violada y asesinada por empalamiento. Ese mismo día en Rosario, 100.000 mujeres, donde seguramente habría muchas chicas de su misma edad, debatían todo el día en talleres, en eventos artísticos, marchaban, vivían. Creo que no conocería el término empalamiento si no fuera, por mi temprana lectura de Drácula, quien fuera apodado el empalador, por cierta afición a empalar enemigos y dejarlos como trofeo en un bosque. No es un término de la vida moderna, hasta que dos hombres matan a Lucía. Con un dolor inimaginable, esto es seguro, lavan el cadáver, la llevan a un centro médico y se disculpan. Se disculpan con la excusa de la sobredosis. Parece que estos femicidas venden drogas y sospecho que intentarán atenuar lo bestial de su acto bajo el mote de adictos. Yo tengo una larga y extensa formación y experiencia en trabajo clínico con adolescentes y con adictos. Los adolescentes suelen confiar a veces un poco más de lo debido. Y ningún consumo justifica o disculpa delitos de crueldad tan extrema. Así como no cualquiera puede linchar a una persona hasta matarla, tampoco por el consumo de drogas, una adolescente de 16 años es violada, sodomizada y empalada hasta la muerte. Una conducta tan regresiva, con tanta perversidad, habla de una sociedad donde el vale todo, cada vez más, tiene nada de freno. Acá no hay ley, no hay salud, no hay lazo social. Tampoco aplicaría el término animal, ya que los animales matan para alimentarse, sobrevivir, escapar de amenazas. No aplica. El mismo domingo que Lucía Pérez pasó de la vida a la muerte, en Rosario reprimían a mujeres, adolescentes y jóvenes con balas y fuerza bruta. Los muros y los foros se llenaban de voces a favor y en contra. Que las tetas al aire, que los grafitis, que cuán sucias son las mujeres cuando se juntan por miles, que si la iglesia, que la policía, en fin, puros qué. En la morgue de un hospital un cuerpo muerto ya no se llamaba Lucía. Ni tenía presente. No terminaría el secundario, no tendría hijos, no recorrería el mundo, no sonreiría más. Hay algo que no estamos viendo, me parece. Yo estoy muda, solo escribo. A los 16 años me gustan las adolescentes despeinadas, sonrientes, con planes, con proyectos. Vivas, ¿entienden? Vivas. Para decirles eso, que para poder entender por qué ocurre lo que ocurre, por qué existe la violencia, por qué existe el machismo, hay que discutir y pensar el tema del patriarcado, que es algo que nos parece que más de una ocasión ha quedado de lado. Quizá no en otros lugares, quizá no a nivel nacional, pero sí a nivel local vemos que lo que ocurre es eso. Todas las manifestaciones y cosas que se realizan se hacen solamente para quedar bien. Vemos como un montón de políticos vienen solamente para la foto, para salir en los medios. Y eso no es ni más ni menos que quedar bien. Vemos realmente que no les interesa el tema, que no les importa, que no hay un compromiso. Y qué compromiso puede haber si defienden a la misma institución opresora, que es la que todos los días violenta a las mujeres, cosifica. Que es también quien legitima todas las diferencias que existen entre varones y mujeres, claramente. Y es quien desde pequeño nos está inculcando todo este tipo de privilegios que tenemos los varones por sobre las mujeres. Y si queremos frenar de una buena vez y para siempre este gran problema, tenemos que discutir el patriarcado. Y tenemos que pensar y ver cuáles son las organizaciones, cuáles son, mejor dicho, las instituciones que imponen desde pequeño estos privilegios a los varones por sobre las mujeres. Y vamos a dejar de ver de una buena vez como un objeto a las mujeres. Y entender para siempre que no son de nuestra propiedad, que las mujeres deben ser libres. Y esto más que nada se lo digo principalmente a los varones. Así que esto mismo venimos a decir desde disidencia. Que apoyamos la causa, que estamos con ustedes y que prometemos aportar nuestro pequeño varanito, aunque sea desde ese lado. Tratando de no sumar para el lado de la opresión, sino para el lado de la libertad definitiva para las mujeres. Esto es lo que queremos decir. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes de las raíces y que es importante esta reunión acá y que estamos todas nosotras acá juntas. Y todo el tiempo y en este momento, mientras estamos acá, le están dando palos a alguien. Y no solamente a una mujer, también a un niño, a una niña. Así que está bueno que estas cuestiones no sean como un encuentro de una vez por año, porque se mueren todos los días. Y es importante la conciencia en nosotros. Y bueno, acérquense si quieren al boletín y podemos conversar más de cerca como corresponde. Gracias. Hay criminales que proclaman, tan campantes, La maté porque era mía, así nomás, como si fuera cosa de sentido común y justo de toda justicia el derecho de propiedad privada que hace al hombre dueño de la mujer. Pero ninguno, ninguno, ni el más macho de los supermachos tiene la valentía de confesar, la maté por miedo. Porque al fin y al cabo, el miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo. La golpeó, puso un fierro en su pecho, mató la esperanza. Y la idea, ahora esta es una reversión con distintos cantantes. El dinero recaudó por la bajada del ringtone, que es la canción de tu celular, no sé cuándo, serían 20 pesos. Todo eso se definiría una campaña. Su bravura cobarde, infernal, tristemente aceptada, normal. Hizo de eso un defecto. Le hago un dibujito ahí. ¿Ese fue el genero? Se ve después del chiquirito ese. Ahí está mejor la voz de Mario. Si. Creo que la última, la tenés que bajar. ¿La qué? Fue el silencio en esencia. Fue el silencio en esencia. Fue el silencio en esencia. Y voló. Siempre al viento le toca un adiós. Que el tema esté en la calle. No el tema de la canción. Claro. Problemática. Porque es increíble. Es la segunda causa de muerte. El lugar más inseguro es la casa de Hugo. Y suavecito ahí. Igual seguimos. Está lindo o dulce así. Está bueno. Pero de esta capaz que el peor no tendría que ser tan así. Porque. Pero. Puso. El puso. Espero. Puso amor. A la vida. A ella misma el dolor. El problema tiene solución. Es que a gritos lo pide. El puso. Agresor. 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 Chau. Adiós. Agresor. El valor y el amor. Los dos juntos pudieron ganar. Chau. Adiós. Agresor. Puso un fierro en su pecho. Mató. La esperanza de un hecho inventó. Un futuro desecho.